Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del Distrito 17 de Tonalá realizaron una campaña para dotar de tecnología a los estudiantes de primaria y secundaria que no cuentan con los recursos para adquirir un teléfono inteligente, tableta o computadora. La maestra Leticia Pérez ofrece un espacio en su domicilio para apoyar a decenas de pequeños y jóvenes de Tonalá que no cuentan con estos aparatos para realizar sus tareas virtuales. Es ahí cuando entendió que no todos cuentan con el recurso y por ello ella y sus compañeros docentes han estado tocando puertas de regidores, diputados, presidentes y la iniciativa privada para reunir equipo y ser entregados a quien en verdad lo requiere. En este caso no les vamos a pedir a maestros o no les vamos a pedir al pueblo, le vamos a pedir a funcionarios, que en este caso yo vine aquí con regidores, mañana me voy a la Cámara de Diputados, vamos a mandar por vía telefónica, por correo a Tonatiuh Bravo, a nuestros diputados federales también, que nos lo localizamos aquí, les vamos a mandar también un oficio por correo, que nos apoyen, vamos a ir a la Nissan, vamos a ir a la Volkswagen, vamos a ir a Coppel, vamos a ir a las empresas que están aquí en Tonalá para que nos faciliten un aparato, dos aparatos. Oficialmente la campaña inicia el 5 de octubre y concluirá el 20 del mismo mes. Para los organizadores no existe un límite del acopio, ya que tras estos meses de pandemia que se ha obligado a los menores a recibir sus clases en línea, se han dado cuenta que existen muchas carencias para recibir de esta forma su educación. Aunque son los trabajadores del sindicato los que buscan los apoyos, si la población general puede apoyar, lo puede hacer en el centro de acopio ubicado en la calle Madero, número 66, en Tonalá Centro. Queremos verificar que realmente sea una persona que lo necesite, porque inclusive las entregas se van a hacer a domicilio, se van a llevar a las casas y se va a verificar que de veras esta persona la ocupe y que le vaya a dar y que sea para la utilidad que sea. Para las personas que vean esta información y que quieran decir, pues a lo mejor es persona, un particular que quiera donar, ¿a dónde se puede acercar? Ya subimos la convocatoria al Facebook, ya la subimos a las redes sociales, tú ya sabes que ahorita todo el mundo se mete a redes sociales. Es más fácil a veces llegar a que se meta una abejita campesina y tenemos otra red que se siente 16. Con las imágenes de Ricardo Chavarín, Pablo Toledo López, Señal Informativa.